¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, control keep! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, cambia tu mano! ¡Quadrón keep! ¡Up! ¡Esta tira! ¡Up! ¡Sí! ¡Punch! 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 ¡Ey! ¡Attacking! ¡He's tired! ¡He's tired! ¡Control keep! ¡Yes! ¡Ready and attack! ¡1, 2! ¡Arfa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bag! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Attack! ¡1,2,3! ¡Tight kick! ¡Gracias! 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 ¡Control! control bien, bien, bien bien, el mito bien bien Ahora, ¡ay! 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 Muy bien. Pensa y control. Cuando se ataca, focus. 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 No muestra. Sink. ¡Ey! 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 ¡Ya de prensa! ¡Ya de prensa! HISTORICIO CONTROL! Ven, a estranda. Ven. Ahora! ¡BRAVOS! ¡BRAVOS! ¡BRAVAS, RAEFRAGRE! ¡Control yourself! ¡Control yourself! ¡Heads up! ¡Préna! ¡In el mid-gold! ¡In el mid-gold! ¡In el mid-gold! ¡Control! ¡1-2! ¡No! ¡Eh! Ahora estoy yo. ¡Bank! ¡Bank! ¡Estoy de vuelta! 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 ¡1-2! ¡When he comes 1-2! ¡Eh! ¡Go! ¡Eh! ¡Shut up! ¡Claro! control ahora 40 segundos stay back stay back the middle bravo back stay in the middle control no 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 control control he goes after hey bravo tower game hands up 10 seconds control dance hands up hands up oh yeah 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 no no importa con no ah no no no